Buenas tardes. Muchas gracias al señor Javier por sus gentiles palabras. Hace cinco años visité Santiago por primera vez y desde entonces quedé encantado con la gente y el país. Por esa razón es un gran placer estar de vuelta a Santiago. Siento que estoy de vuelta en casa y me encantaría poder hablarles en español acerca de cómo enseñó. Pero mi español es muy limitado. Y como ya he usado todas las palabras que sé en español, espero que no les importe que continúe mi charla en inglés. Es un gran placer poder hablar con ustedes respecto a un tema que me gusta mucho. El cómo estimular la innovación y la creatividad. Y yo creo que la mejor manera para comenzar una conferencia respecto a la innovación y creatividad es contarles una pequeña historia. Una pequeña historia respecto a un hombre a quien respeto mucho porque yo creo que su historia ilustra, más bien debería decir, lo que realmente queremos decir cuando mencionamos la palabra innovación. La persona a la persona a la cual me refiero es Andre Gein, que es un físico como yo, quien ganó el premio Nobel en física en el año 2010. Y él ganó el premio Nobel por el descubrimiento de la grafina. Ustedes han escuchado del grafito, que el grafito está en los lápices de mina cuando ustedes escriben. Y la razón por la cual pueden escribir con el grafito, que es un tipo de carbón, es porque el grafito tiene muchas capas de átomos que se mantienen en las distintas capas. Pero estas capas se pueden desprender fácilmente. Y cuando escriben con un lápiz de mina, están dejando ahí átomos de carbono en el papel. Y Andre Gein tuvo esta idea tan loca de intentar aislar una sola capa de átomos de carbono o de carbón. ¿Y saben cómo lo hizo? No lo van a creer si no lo han escuchado todavía. Él tomó un pequeño trozo de scotch, esa cinta que usan para pegar. Ustedes que la tienen en la casa y en el lado adhesivo hizo pasar un lápiz de mina, dejando el grafito, dejando muchas capas de grafina en el lado con adhesivo de la cinta. Después tomó un segundo trozo de cinta y las pegó entre sí. Pegó el scotch uno contra el otro y después los separó. Parte del grafino se quedó en una cinta y parte del otro se quedó en la otra cinta, botó una cinta y tomó otra cinta y la pegó. Y entonces el grafito se quedó pegado en la cinta y de repente él se dio cuenta que o era transparente o no quedaba transparente la cinta de scotch. Y entonces así él logró aislar solo con el scotch una sola capa de átomos de carbono. Habrán escuchado ustedes hablar de la nanotecnología que es una tremenda cosa. Sus computadores, los relojes, los teléfonos, los autos, todos están controlados por chips y los chips son una forma de nanotecnología. Habitualmente una nanotecnología muy cara necesitan fábricas que cuestan millones y millones de dólares para crear un chip que va en el computador o que va en los dispositivos. Y esto era la nanotecnología en un nanopresupuesto. Le costó cinco centavos el usar este scotch y resulta ser que este material, el grafino, tiene propiedades extraordinarias. Y eso es todo. Y es así como él lo hizo. Y lo interesante en cuanto a Andrew Geim es que él no solo ganó el premio Nobel, sino que él era totalmente desconocido antes de ganar el premio Nobel y también ganó el premio Nobel de IgG. No sé si se conocen este premio Nobel, que es un premio que se da a la ciencia, que primero los hace reír y después pensar. Esto se da en mi campus y la gente que recibe el premio Nobel y cada septiembre son laureados del premio Nobel y muchos no saben del premio Nobel. IgG piensan que es algo muy especial y van a recibirlo. Déjenme darles un ejemplo. Yo creo que en el 2010, el mismo año en que André Geim recibió su premio Nobel, el premio Nobel para física se dio por un artículo que había aparecido en una revista de revisión por pares. Y el título era, y estoy tratando de recordar porque no lo recuerdo exactamente, es el mareo en los que lanzan el disco, estos que van a las olimpíadas y lanzan el disco. Entonces, el mareo con los que lanzan el disco es causado por girarse, por girar durante el lanzamiento. Y esto fue un artículo de revisión por pares que apareció en una revista de revisión por pares cuyo nombre no me acuerdo. Y esto es una patente norteamericana. Otro ejemplo, para un sostén que puede ser transformado en una mascarilla facial en caso de incendio. La patente fue dada a este invento. Y cuando el inventor vino a la Universidad de Harvard a recibir el premio Nobel IgG, él tuvo que probarlo en varios de mis colegas. Y el público es prácticamente 2.000 alumnos de pregrado de Harvard. Este premio Nobel de IgG, o el que recibe el premio, tiene un minuto para explicar al público la importancia de su hallazgo o de su invención. Y los alumnos le lanzan avioncitos de papel a la pobre persona o pelotitas de papel a la persona que está recibiendo el premio Nobel IgG. Y no dándose cuenta que es más bien una broma más que un honor. Andrew Geid ganó el premio Nobel por hacer levitar a un sapo. Y hasta donde yo sé, él es la única persona que ha ganado el IG Nobel y el premio Nobel. Y no creo que haya ningún otro ejemplo de esta situación en nuestra historia. Es muy interesante, de hecho, leer las entrevistas después del premio Nobel. Cuando uno recibe el premio Nobel, a uno lo entrevistan y lo publican en el sitio web del premio Nobel. Y en la entrevista de Andrew Geid, yo les estimulo a que lean toda la entrevista porque es muy interesante. Él básicamente dice, para mí es aburrido trabajar en una misma cosa año tras año. Y él describe cómo él estimula a los alumnos al fin de la semana cuando todos están cansados para que miren alrededor del laboratorio las cosas que han quedado ahí de lado. Y intenten ideas alocadas y el grafino resultó de un experimento de un viernes en la noche, donde uno intenta algo que es muy elemental y trata de seguir otro camino, otra dirección. 99% de los experimentos de un viernes por la noche fracasan. Un 1% puede hacerles ganar el IG Nobel o si tienen mucha suerte, pueden también ganarse el premio Nobel. Entonces, ¿cómo podemos enseñar a las personas a ser innovadoras, a ser creativas? Los propósitos de mi charla son dos y les voy a dar un ejemplo de ello. Uno es enseñarle a los alumnos a resolver problemas reales y al decir problemas reales, y es por eso que he destacado esta palabra en letras cursivas en la pantalla. No me refiero a los problemas típicos que les damos a nuestros alumnos, sino que problemas reales. Y en segundo lugar, y es por eso que esto es una lección clara después de haber escuchado esta pequeña historia que les acabo de contar, es que tenemos que estimular a nuestros alumnos a correr riesgos y sentirse cómodos corriendo riesgos. Riesgos calculados, por supuesto, y no temer un fracaso. Las mayores innovaciones, el camino a los inventos más importantes están llenos de fracasos. Thomas Edison, que inventó la ampolleta y probablemente revolucionó el mundo porque la ampolleta eléctrica nos permite trabajar de noche, aumentar la productividad en las fábricas, etc. Es un invento tremendo y él no solo inventó las ampolletas, sino que yo creo que él tenía como 300 prototipos que fallaron. Otras personas habrían dicho, Thomas, estás perdiendo tu tiempo, anda a hacer algo útil mejor. Pero él siguió con la idea, persistió, intentó, y el fracaso para él no era algo malo. El fracaso para él era una manera de mejorar. Y desgraciadamente, por razones que les diré posteriormente, la mayoría de nuestros alumnos no los estimulamos a correr riesgos porque el fracaso en la educación es malo. Y les hablaré más de esto más adelante. Todos llegaron acá con un pequeño dispositivo que es esta teclera. Y les voy a decir brevemente cómo utilizarla para que sepan cómo funciona. No es tan difícil. Están siempre prendidas, no necesitan encenderla. Y les voy a hacer preguntas de alternativas múltiples y vamos a comenzar con una muy prontamente. Digamos que responden el número 2, queremos responder el número 2, presionan la tecla número 2. Y en estas tecleras más nuevas, yo creo que no son las que tienen ustedes. Hay una pequeña ventana que dicen que ustedes apretaron el 2. Pero si no tienen esa ventanilla, no se preocupen. Y digamos que ustedes apretaron el 2 y de repente dicen, no, debería haber sido el 4. No hay problema, apretan el 4. Esto no significa que hayan votado dos veces, porque el 4 va a ganarle al 2 y va a quedar el 4 como su voto. Esto es todo lo que tienen que saber desde su punto de vista. Déjenme brevemente mostrarles lo que yo veo en mi pantalla. Tengo esto pequeño acá que flota. Noten que voy a hacer un zoom para que puedan verlo. ¿Ustedes ven ese número 57? Esto significa que 57 de ustedes han estado jugando con la teclera. Muy bien. Aquellos de ustedes que no han jugado con la teclera, apreten un botón. Miren cómo sube, va subiendo. Sigan, sigan, apreten. No hay ningún peligro en apretar un botón. Nada va a explotar. No se preocupen. Apresionen, presionen y presionen. Ahora yo sé cuántas personas hay en el público. Yo puedo expandir esta ventana un poco y puedo apretar este botón y ver la distribución inmediatamente. Muchos de ustedes prefieren el botón número 2, lo que es muy interesante. ¿Por qué no todos presionan el botón número 1? Presionen el número 1 ahora inmediatamente. Y miren, me encanta cuando el público sigue mis instrucciones. Es precioso. Miren cómo instantáneamente cambió la distribución. Y si yo aprieto este botón de pausa, se detiene la distribución, se congela la distribución. Ahora si aprietan la 2, la 3 o la 4, nada cambia porque está congelado. Y esto es todo lo que tengo que saber yo como instructor. Es realmente simple. Y la tecnología en la educación, uno no quiere que sea una distracción. O sea, la simpleza es algo muy importante en la tecnología para la educación. El software hace una cosa más. Cuando aprieto Stop, almacena estos datos, pero también toma una imagen de la pantalla que está por detrás. Entonces, yo no necesito programar nada. Yo no puedo usar cualquier tipo de software de presentación. De hecho, esto es un archivo PDF, pero podría ser cualquier cosa, PowerPoint o que quiera. Y va a tomar una imagen de esa pantalla para que yo sepa qué es lo que había en la pantalla cuando yo hice la pregunta. Muy bien. Una cosa más. Denle vuelta a la teclera. Un minuto. Denle vuelta. Y ustedes van a ver que en la parte de atrás de la teclera hay un código de barra. Cada teclera tiene su número de identidad singular. Cada vez que ustedes aprietan un botón, no solamente envía la opción que ustedes escogieron, sino que también su número de identidad. Ustedes podrían pensar que están sentados aquí totalmente anónimos, ¿verdad? Lamento decirle, pero sabemos exactamente. No, si es mentira. No es broma. Es todo anónimo. Ni se preocupen. Pero en una clase real uno de hecho podría mantener un registro del desempeño de un alumno individual si uno decidiese hacerlo. Entonces, ahora que ya les he explicado la teclera, comencemos con un ejercicio muy fácil. Esta charla esencialmente se trata de educación. Y yo quisiera enmarcar esta charla en educación haciendo que ustedes reflexionen sobre su propia educación. Así que les voy a pedir hacer un pequeño ejercicio que consta de dos partes. Les voy a hacer una pregunta, que es una pregunta sumamente privada, pero no van a tener que divulgarla a ustedes. Y después les voy a hacer una pregunta de seguimiento que ustedes sí van a tener que divulgar, pero bueno, no es tan privada. La pregunta privada, tal vez pueden tomar un papelito, por favor. Todos, por favor, tomen un papelito o algo donde puedan escribir y comprometanse a responder. Esta es la pregunta. Yo quiero que ustedes piensen en algo para lo cual son buenos. Algo que ustedes saben que hacen bien. Algo que ustedes se enorgullecen. Algo que ustedes saben que otras personas lo respetan por ello. Podría ser porque resuelven ecuaciones parciales y diferenciales. O puede ser hacer tortas. O podría ser escribir ensayos sobre historia en Europa medieval. O podría ser la fotografía. Cualquier cosa que quieran. Idealmente, yo quisiera que escojan algo que ha sido importante en el desarrollo de su carrera. Así que hacer tortas, a no ser que ustedes sean pasteleros, hacer tortas tal vez no es algo para escribir. Pero ya entendieron, ¿no es cierto? Son todos gente exitosa, así que no debería demorarles mucho. Ya, así que por favor, un ítem en el cual realmente son muy buenos y apenas lo escriben, escóndalos. Su vecino no tiene por qué saberlo. Es solo para ustedes. ¿Saben que generalmente cuando yo hago esto en un entorno académico como este, no toma mucho tiempo para que alguien levante su mano y diga, solo una cosa. Yo sé que son todos ustedes muy exitosos, pero escojan uno. Por favor, si son buenos para muchas cosas, escojan uno. ¿Quién necesita más tiempo? Levanten la mano si necesita más tiempo. Bueno, andamos bien. Ahora lo pueden esconder. Nadie tiene que saber qué fue lo que ustedes escribieron. La razón por la cual les hice escribirlo, porque la segunda pregunta se refiere a esta primera. La segunda pregunta es, ¿cómo llegaron ustedes a ser buenos en aquello que escribieron? ¿Qué hicieron para desarrollar esa habilidad? O aprender ese conocimiento, experiencia o lo que sea. ¿Cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a ser buenos en lo que sea que ustedes hayan escrito? Piénsenlo. Y después escríbanlo. La primera pregunta, cuando yo la hice, todo el mundo inmediatamente empezó a escribir algo, ¿no es cierto? Aquí, casi todos ustedes están así cara en blanco. ¿Cómo llegamos a ser buenos en esto? Y es como interesante. Es probable que lo que ustedes escribieron y que son buenos es algo que les gusta hacer. De hecho, generalmente es entretenido las cosas en las cuales uno es bueno. Y cuando uno disfruta algo, uno no se da cuenta que está aprendiendo. Porque el aprendizaje no es un sufrimiento, es un placer. Es intrínsecamente motivado, no extrínsecamente motivado ese aprendizaje. Entonces, yo me doy cuenta que la segunda pregunta es difícil. Pero realmente quisiera que piensen bien en lo que ustedes realmente hicieron para desarrollar esa habilidad. Así que tómense un minutito más para escribir. No necesito un ensayo, un par de líneas. Incidentally, yo he hecho este ejercicio en todo el mundo. No creo que lo haya hecho antes en Chile, no, pero lo he hecho en muchos países latinoamericanos. Lo he hecho en toda Norteamérica. Lo he hecho en Sudáfrica, en Egipto, Arabia Saudita, en Líbano, en Israel. Lo he hecho en toda Europa. Lo he hecho en Asia, desde Malasia a Tailandia, a Japón, China. Lo he hecho en Australia, no en la Antártica, pero no creo que haya tanta gente allá a quien preguntarles esto. Pero nunca lo había hecho en Chile. Así que va a ser entretenido. Porque lo que yo he encontrado, de manera anecdótica, es que no hace ninguna diferencia si uno hace esta pregunta en la China o en Ecuador o en Bélgica o en Massachusetts. Uno obtiene las mismas respuestas. Hay diferencias culturales, por supuesto, pero la manera en la cual la gente aprende no es tan distinta. Y saben, tal vez eso no es tan sorprendente, porque todos somos seres humanos. Todos nacimos para aprender nuestra capacidad de aprendizaje. No tiene nada que ver con la cultura. Pero como les dije, jamás he hecho esto en Chile. Así que a lo mejor ustedes son diferentes. Seguro que a ustedes les gusta pensar que son diferentes. Así que veamos. Cuando ustedes tomen las respuestas que da la gente, ustedes las pueden poner en las siguientes cinco categorías. Yo llegué a ser bueno en esto por prueba y error. Intentando, aprendiendo de mis errores y mejorar mi enfoque. Llegué a ser bueno en esto escuchando charlas. La manera de escuchar no está ahí. Pero yo quiero asegurarme que ustedes no interpreten el número dos como dar charlas. Porque como todos sabemos, cuando uno da una charla, de hecho, uno aprende harto. En realidad, no sé qué, pero no. El dos no significa dar charlas, sino que significa escuchar charlas. Yo llegué a ser bueno en esto practicando. Llegué a ser bueno en esto a través de ser un aprendiz. Al seguir detrás de alguien muy bueno en ello y mirando sobre su hombro y aprendiendo de esa persona. Y, por supuesto, hay muchas otras razones más pequeñas, menos representativas, como amigos, familia, etcétera. Yo quisiera que ahora escogiera la opción entre esas cinco, lo que más se acerca a lo que ustedes escribieron. Por favor, pongan, voten por aquí el número que más se acerca a lo que ustedes escribieron y vamos a ver si la gente en esta sala es especial. Estoy seguro que ustedes creen que son especiales. Yo también, yo pienso que son especiales. Cinco segundos más. Estos, uno y veamos. No, yo lo podría haber predicho. No hay ninguna diferencia. La mayoría de ustedes respondió. Generalmente es entre 50 y 70 por ciento. Aquí, 66 por ciento. Ustedes están justo en el blanco. Uno aprende practicando. Y si ustedes ponen la prueba y error, que es muy parecido a practicar, llegamos a más de 80 por ciento. Así que uno aprende haciendo. Así que lo lamento, no son tan distintos ustedes de los chinos, ni de nadie más. Pero ¿saben qué? Esa no es la razón por la cual yo hice este ejercicio. Hay algo más que es bastante interesante sobre la distribución tras mía. No sé si ustedes la pueden ver, pero hay algo realmente interesante sobre esto. ¿Qué es lo que hay de interesante aquí? Ve, charlas. Charlas, solo muy poco, pobrecitas personas. ¿Y qué les tengo tanta pena por ellos? Dijeron que aprendieron a través de charlas, pero porque aprendemos normalmente haciendo, no oyendo charlas. Y como enseñamos, es así como enseñamos. De hecho, la mayor parte de los espacios de aprendizaje, que estoy seguro en sus campos, donde sea que ustedes tengan, se ven parecidos a esta clase. Esto, de hecho, es una foto mía enseñando física, primed, o sea, para los alumnos de primed, mucho tiempo atrás, es una foto viejísima. La foto fue tomada antes de los computadores, B, C. No, no es que sea antes de Cristo, no. Antes de las computadoras, tan viejo no soy. Así que vemos aquí directamente algo como interesante. Aprendemos haciendo, ustedes me acaban de decir, que hay algo que era importante en su carrera, lo aprendieron haciendo. Sin embargo, enseñamos diciendo, ven que hay una desconexión ahí. Ahora, ¿por qué yo enseñaba así? Cuando ya llegué a ese profesor asistente en Harvard, 34 años atrás, no, 31, no, tan viejo tampoco, 31 años atrás, jamás me pregunté eso de cómo voy a enseñar. Era evidente para mí. Yo iba a hacerle a mis alumnos lo que mis profesores me hicieron a mí. Y eso no era para vengarme de ellos, ni mucho menos, sino que simplemente porque yo pensé que yo había aprendido física estando sentado en un aula, así, escuchando a mis profesores. Yo pienso que todos hacemos eso. Proyectamos nuestras propias experiencias hacia el mundo que nos rodea. Y saben, lo que ocurrió es que muy rápidamente yo empecé a recibir señales de que estaba haciendo lo correcto. Este curso físico para alumnos que van a seguir estudiando medicina no es un curso que tomen los alumnos porque tengan ganas de aprender física, no lo odian. Y la mayor parte de mis colegas tampoco querían enseñar ese curso porque al fin del semestre ellos se acercaban a tener ideación suicida porque los alumnos les daban ahí unas evaluaciones horrorosas. Pero para mí no. Yo recibí un 4.5, 4.8, una escala de 5. Así que claramente a los alumnos yo les caía bien como instructor. Esa es una manera de medirlo. La otra manera de medirlo es que el desempeño de mis alumnos en los exámenes yo les podía dar a estos alumnos de Harvard problemas bien difíciles, problemas que ni siquiera yo estaba seguro que hubiera podido hacer bajo la presión de dar un examen. Y en general les iba bien. Así que ellos me favorecían como instructor, podían hacer problemas difíciles. O sea, obviamente yo estaba haciendo lo correcto. Era un refuerzo positivo. De hecho, rápidamente comencé a creer que yo era el mejor profesor de física del mundo. Que resultó ser una ilusión total. Pero fue una ilusión muy agradable. Y me tomó como siete años darme cuentos de que nada podía estar más alejado a la verdad. Ahora, desde el momento de esta escena que ven aquí retratada, esto pasa en todo el mundo. En este campus, el campus de ustedes, en todos los campus, en China, en Europa, Sudáfrica, en Medio Oriente, donde quieran, Estados Unidos, las aulas son bien parecidas. Ustedes podrían muy bien preguntarse ¿de eso se trata la educación? ¿La educación es lo que hace eso? De hecho, ¿qué quiero decir con eso? Tal vez deberíamos hacer una pausa un minuto. Exactamente, ¿qué está ocurriendo? Yo quisiera que ustedes me describan a mí el proceso que ustedes están viendo en esa foto. Yo no quiero aquí una oratoria, una o dos palabras. Idealmente, que una de esas palabras sea un verbo. Y dos verbos no quiero oír, son aprender o enseñar. Usen otros verbos, así que grítenlo, ya sea en español, ¿entienden español? No lo habla muy bien, pero lo entienden. O lo pueden decir en inglés, pero tienen que gritarlo para que yo les oiga, así que vayan. Hablar, escuchar, mostrar, pasivo. ¿Qué dijo? No le oí. Dormir. Estos son mis alumnos. No, pero ya que dice dormir, yo no puedo resistir citar a Albert Camus que dijo una vez, lo voy a mostrar en un segundo. Bueno, ya, pero primero quiero darles el programa, lo voy a mostrar en un segundo. Vamos a hablar un poquito más de educación, después de instrucción entre pares, que es lo que yo desarrollé cuando yo descubrí que no era tan buen profesor y lo vamos a hacer como test, porque bueno, estamos en el entorno académico, así que más vale que presten atención. Ya estamos hablando de esto y Albert Camus dijo, algunas personas hablan mientras duermen, eso lo dijo Albert Camus, y los que dan conferencias hablan mientras otros duermen, pero estos son mis alumnos y ustedes ven que están con la cabeza recta, todas las cabezas están levantadas y que no están durmiendo. Noten que la mayoría de las palabras que escuchamos dicen relación a ellos o a mí hablando, yo estoy hablando, no están hablando, ellos escuchando, ellos están escuchando, yo no estoy escuchando, mostrando, yo estoy mostrando, ellos no están mostrando, el dormir, ellos pueden estar durmiendo, yo no estoy durmiendo, y así sucesivamente, todo lo que hemos escuchado hasta ahora describe solamente la mitad de la actividad, hay una manera en la que podríamos encapsular toda la actividad, qué es lo que está sucediendo entre ellos y yo, entre ellos como alumnos y yo como profesor. La interacción, pero un momentito, a ver, para mí la interacción es yo le doy algo a usted y usted me devuelve algo, va en ambos sentidos y ahí no hay nada que esté yendo en ambos sentidos, entonces yo creo que no, la interacción no, no hay interacción, hay muy poca interacción. ¿Qué otra cosa podría ser? Comunicación, yo diría lo mismo, la comunicación es que yo les digo a ustedes algo y ustedes me devuelven algo, me comunican algo de vuelta. Atención, transferencia, parece que ahí sí, transmisión, transmisión de qué? Escucho varias palabras, escuché que algunos dijeron conocimiento, otros información, yo creo que el conocimiento, yo no creo que se pueda transmitir el conocimiento, el conocimiento es algo que necesita ser construido en el cerebro del que aprende y lo que yo estoy transfiriendo acá y escucho a más gente decir estas palabras, es que las conferencias se focalizan en la transmisión de información. ¿Y saben qué? Mis alumnos ya me habían dicho esto. Ustedes ven, yo les dije un momento atrás que yo nunca me pregunto a mí mismo cómo voy a enseñar cuando comencé a enseñar. ¿Cuál era la pregunta piensan ustedes que surgió en mi mente en ese momento? ¿Qué? No, no lo otro. Entonces fui a una universidad donde habían enseñado este curso antes y hice la pregunta, ah, y en este curso usamos el libro de Holiday Resnick, en esto algunos lo conocen porque ha sido un clásico por más de 50 años y este profesor también me dijo que en Estados Unidos los alumnos compran este texto. Yo me eduqué en Europa. Uno nunca se puede meter en el cerebro el comprar un libro si el profesor les está presentando el contenido del texto y uno puede ahorrar ese dinero, pero uno tiene que asegurarse que haya suficientes libros en la librería y antes de que comenzara el curso un mes antes me aseguré de que hubiera libros en la librería y acuérdense de tener 1500 copias de este libro y cuando yo volví a mi oficina pensé momento, a ver, si los alumnos tienen el libro y yo tengo el mismo texto entonces ¿qué voy a hacer en el aula? Entonces golpeé la puerta de mis colegas y le hice la siguiente pregunta y me dijo Eric, no te preocupes hay muchos distintos textos de física y uno de los profesores me mostró su colección de textos de física y comencé a mirar y muy rápidamente encontré el libro perfecto era perfecto por dos razones una que no era el mismo tenía un enfoque distinto al texto que habían comprado los alumnos o sea yo solo no solo estaba resurgitando el contenido del mismo libro sino que era un libro distinto pero esto no era la razón importante la razón de peso era que el libro ya no se imprimía más había salido de la imprenta entonces para cada conferencia pasé diez horas preparando las transparencias que proyectaba y escribíamos en este gran pizarrón al frente de la clase y debido a que mis apuntes eran un poco diferentes a los del texto decidí dar copias de mis apuntes a los alumnos al final de cada clase entonces cuando se iban de la clase al final podían tomar una fotocopia de mis apuntes de mis notas para la clase y por qué piensan ustedes que yo las entregaba cuando salían de la clase y no cuando entraban al aula por qué se les ocurre para qué para que prestaran atención y se quedaran pero ya no es esto reconocer que hay un problema por qué forzar a los alumnos a recibir la información desde mi boca si es que ellos la podían obtener al leer los apuntes pero esto nunca me lo planteé pero saben lo que sucedió lo que sucedió fue que al final de este primer año aproximadamente una media docena de los alumnos escribieron en la evaluación al final el profesor Mazur está dando la conferencia directamente de sus apuntes hola ¿quién lo que se suponía que tuviera que hacer desarrollar otros apuntes distintos a los apuntes que les entregaba estos alumnos estaban tan agradecidos y yo estaba furioso con ellos pero los estudiantes tenían razón yo estaba dando la conferencia en base a mis apuntes y si hubieran leído el texto se habrían dado cuenta que el texto no era tan diferente a los apuntes y si van a nivel mundial van a ver que en cualquier lugar se ve lo mismo y uno podría hacerse la pregunta entonces ¿es eso lo que es la educación? ¿es la educación sencillamente transferir información? no es una pregunta loca porque esto es lo que sucede en la mayoría de nuestras aulas pero es esto lo que es realmente la educación y como tenemos estas tecleras ¿por qué no las usamos y así los hago participar un poco más? vamos a hacer lo siguiente ahí tenemos mi ventanilla si ustedes creen que la educación es sencillamente la transferencia de información aprieten el número uno si ustedes creen que la educación es más que solo la transferencia de información aprieten dos entonces uno educación es sencillamente transferir información dos educación es más que solo el transferir información y veamos cómo cómo nos va en la votación cinco segundos más bien y estoy contento de informarles que casi tenemos unanimidad acá en cuanto a que la educación es más que solo la transferencia de información pero noten que unas pocas personas dijeron que sí y tengo una advertencia para aquellas personas ustedes están prontos a perder su trabajo porque imaginémonos por un minuto imaginemos todos por un minuto que la educación es sencillamente la transferencia de información yo sé que no estamos de acuerdo con esa aseveración pero imaginemos solamente si es que la educación fuese solamente la transferencia de información ¿cuál sería lo lógico hacer en el siglo XXI? ¿qué sería lógico hacer en el siglo XXI? eliminar a los profesores bueno pero con eso no bastaría ¿qué haríamos? ¿qué otra cosa podemos hacer? hacer videos ponerlo en internet y esto ya está sucediendo tomen al mejor profesor en español en física y de este curso hagan un video pónganlo en internet hagan lo mismo para inglés chino o cualquier otro idioma y listo nuestros alumnos ven esto cuando quieren cuantas veces quieran y con eso estaríamos listos ¿qué perderíamos? ¿qué perderíamos si es que hiciéramos eso? por supuesto perdemos nuestros trabajos nuestros empleos pero aparte de nuestros empleos ¿qué otra cosa perderíamos? no puedo escuchar le tiene que gritar la interacción pero ya les dije que hay tan poca interacción en el aula estoy intentando con mucho esfuerzo interactuar con ustedes y no es fácil no es fácil y saben por qué no es fácil debido a esta arquitectura debido a esa arquitectura ¿quién diseñó esa arquitectura? ¿quién es responsable de esa arquitectura? los romanos y los griegos escucho por ahí son de hecho los griegos los griegos diseñaron el anfiteatro ¿por qué los griegos diseñaron el anfiteatro? ¿para qué? para el teatro el anfiteatro tiene relación con el teatro entonces para que todos pudieran ver y todos pudieran escuchar ahora los griegos antiguos ¿usaban el anfiteatro como un espacio para el aprendizaje? no si ustedes miran una ilustración o una descripción si leen una descripción de la escuela de Atenas es muy diferente si han ido a la capilla Sixtina van a ver una ilustración de la escuela de Atenas la gente camina habla interactúa es muy muy diferente a un anfiteatro los griegos fueron lo suficientemente inteligentes como para no usar un espacio donde se presenta una obra como un espacio de aprendizaje pero en Europa medieval en algún lugar adoptamos el espacio para presentar una obra como un espacio de aprendizaje y desgraciadamente la enseñanza no es una presentación de un acto y esto es ahí cuando las cosas empezaron a ir mal 20 minutos atrás ustedes entraron a este auditorio y se sentaron en su asiento ¿cuál es el marco mental que ustedes traen a esta conferencia mía? ustedes se sentaron y se dijeron a sí mismos voy a escuchar a Eric e inmediatamente ustedes entraron en un modo pasivo porque traen el mismo marco mental a una conferencia como el que llevan a un concierto a una obra de teatro sería mala educación empezar a hablar en el medio de un concierto de una obra de teatro o hacer preguntas o lo que sea entonces esta arquitectura suprime la interactividad esta arquitectura está allí para que ustedes observen y lo hace algo unidireccional yo creo que hemos perdido muy poca interactividad yo tengo como hábito el observar a los colegas enseñar en el campus y tengo colegas impresionantes que dan clases estupendas son enérgicos comprometen inspiran hablan por 10 minutos hablando y se mueven y se detienen después de 10 minutos y preguntan ¿alguno tiene una pregunta? ¿alguien quiere preguntar algo? y los alumnos miran hacia abajo no quieren establecer contacto visual con el profesor y si el profesor espera lo suficiente siempre es el primero ahí que está sentado en primera fila que hace la pregunta entonces hay muy poca interacción al ponerlo en internet no perderíamos mucha interacción por lo tanto pero al ponerlo en internet ganaríamos algo porque ustedes ven cuando ustedes escuchan a alguien que está hablando como yo ahora hay muy poco tiempo para pensar porque si ustedes comienzan a pensar su mente empieza a divagar y se pregunta estoy de acuerdo con lo que está diciendo Eric bueno y se hacen eso y ya dejan de escuchar me imagino que ustedes son alumnos y el profesor les dice algo que los sorprende y uno dice ah tengo que pensar en esto no pueden porque si ustedes piensan en ello ya dejan de seguir escuchando o entonces o escuchan o piensan entonces lo mejor que pueden hacer es anotar ahí apuntar algo y decir bueno voy a pensar después han tenido alguna vez un alumno en sus salas de clase levanten la mano que les haya levantado la mano el alumno y les haya dicho profesor más bien podría por favor quedarse en silencio por cinco minutos porque necesito pensar alguna vez han tenido un alumno que les haya dicho esto a mí nunca me ha sucedido en el aula pero tienen que reconocer que es la única manera de crear una oportunidad para poder pensar en línea por lo menos uno puede acallar al profesor poner el video en pausa y ponerse a pensar pero bueno en principio hay una ventaja en ponerlo en línea pero yo digo que pierden poco otras personas dicen que se pierde inspiración al ponerlo en internet yo he visto algunas conferencias TED que son mucho más inspiradoras que conferencias que haya dado yo o clases que haya dado yo u otros entonces uno se puede inspirar en ellas el punto que quiero establecer es que si la educación es solamente una transferencia de información entonces estamos condenados en instituciones como esta y cualquier otra institución donde podamos estar enseñando va a desaparecer y con suerte la mayoría de ustedes incluyéndome a mí mismo estamos convencidos de que esto no va a suceder porque la educación es más que solo una transferencia de información entonces mi pregunta a ustedes ¿qué es lo que tiene de más? ¿qué hay aparte de la transferencia de información que constituye la educación? 97% de ustedes no están solitos aprender pero aprender es una palabra tan vaga es como decir educación es educación no tratemos de encontrar otra manera de decirlo ¿alguien dijo algo por aquí? ¿relación dijo usted? experiencia oigo por ahí ¿qué más? práctica por supuesto práctica práctica es por eso que hicimos ese pequeño ejercicio uno tiene que hacer algo no basta con abrir la cabecita meter la información cerrar la cabecita y esperar el tiempo suficiente o mantenerlo dentro de la cabeza el tiempo suficiente para regurgitarlo en el examen no como educando uno tiene que hacer algo con esa información uno tiene que extraer de la información los modelos mentales que le permiten a usted aplicar aquello que aprendió en un contexto nuevo no solamente recorregitar la misma información de vuelta no puedo resistir contarles una pequeña anécdota unos pocos años atrás estaba en la universidad universidad bien conocida en el sur de Boston no no voy a dar el nombre voy a decir que eran Connecticut estaba dando una charla en el departamento de física y después de mi charla uno de los profesores se me acercó y me dijo algo muy curioso me pasó en mi clase este año él había estado enseñando física de alumnos de ingeniería y él quería hacer que la física fuera relevante a los alumnos de ingeniería y para hacerla relevante él colocó a la física en un contexto del mundo real y el contexto del mundo real que él escogió era el béisbol hay mucha física en el béisbol la trayectoria de la pelota colisiones entre el bate y la pelota la corrida bueno en la clase él usaba ejemplos del béisbol y de tarea él ponía problemas de béisbol en el examen de mitad de año él ponía problemas de béisbol y al final del semestre estaba preparando el examen final y se dio cuenta que ya no le quedaban más problemas de béisbol entonces puso unos problemas de fútbol en el examen y el profesor nunca hemos hecho exámenes de fútbol le decían los alumnos no es como para llorar no es como para reírse tal vez usted reconoce algunos de sus propios alumnos pero tienen que reconocer si uno no puede tomar lo que aprendió y sacarlo del contexto en lo cual lo aprendió y colocarlo en otro contexto porque no aprendió no aprendió entonces lo que tiene que ocurrir es el desarrollo de un modelo del momento ajá que dice ya lo entiendo muchas veces yo he preguntado ¿cuándo ocurrió eso para mí? ¿cuándo les ocurrió a ustedes nos ocurrió a nosotros cuando estábamos sentados en una sala como esta escuchando un profesor? no, no yo veo mucha gente que dice que no con la cabeza no probablemente ocurrió fuera de la clase cuando estábamos revisando nuestras anotaciones y pensando ah, cómo funciona o llamamos a un amigo y decir ¿tú me puedes explicar esto? nosotros tomamos la responsabilidad de eso pero pasamos vamos a ser profesores para suponer que nuestros alumnos van a pasar a ser profesores y que ellos tengan la misma motivación y que eso ocurra fuera de la clase bueno es un supuesto importante me tomó un tiempo darme cuenta el resultado terrible yo pensé que mis alumnos estaban aprendiendo pero en los 90 después de enseñar unos 7 años yo leí en una revista sobre los resultados de un test que mostraba que los alumnos no aprenden prácticamente nada en los cursos de física si acaso su especialidad no era física los que se estudian física tienen una motivación extrínseca pero los que no tienen esto la física como el más importante no se hizo un examen en miles de estudiantes en Estados Unidos en un montón de estados del país y se dio dos veces al principio del semestre y después al final del semestre y el paper que mostraba los datos mostraba que no había mucha diferencia entre el examen de principio del semestre y final del semestre y el examen solamente probó una cosa los alumnos es decir la comprensión de los alumnos el concepto de fuerza que es el más básico que se pueden imaginar les voy a hacer una pregunta para que lo pongan en contexto y esto de hecho es la pregunta más difícil de todo el texto un camión pesado y un auto livianito chocan de frente en una autopista la fuerza ejercida por el camión pesado sobre el auto liviano A más grande que aquella del auto liviano B las dos fuerzas son iguales entre sí el camión sobre el auto el auto sobre el camión si el auto ejerce una fuerza mayor sobre el camión que el camión sobre el auto todos los alumnos en introducción de física pueden recitar la tercera ley de Newton que probablemente ustedes conocen la acción es reacción o la fuerza del objeto uno sobre el objeto dos es la misma que la fuerza ejercida por el objeto dos sobre el objeto uno la ecuación F de fuerza uno dos es igual a F dos uno pero aparentemente algo absolutamente misterioso ocurre cuando uno reemplaza el uno por un camión pesado y dos por un auto liviano a los alumnos se les olvida toda la tercera ley del Newton y están convencidos que el objeto más pesado ejerce una fuerza mayor sobre el más liviano yo leí ese paper y yo dije pero de ninguna manera no puede ser mis alumnos jamás no no los alumnos de Harvard o sea yo aprendí esto en secundaria y la mayoría de nuestros alumnos también probablemente lo aprendieron en la secundaria de hecho ni siquiera yo le diqué mucho tiempo el concepto de la fuerza a mis alumnos y si uno no entiende la fuerza todo el armazón de la física no funciona porque no entiende el momento la energía no todo se colapsa entonces yo pensé bueno no esto no se explica para mí pero el hecho de que no cambiaba me afectó y él demostró que incluso los profesores que ganaban premios de hecho no inducían un gran cambio en sus alumnos entonces yo pensé yo voy a demostrar que en mi clase en Harvard las cosas son mucho mejor y yo decidí darles esa prueba a mis alumnos me tomó cinco minutos para que cambiara mi vida para siempre jamás porque había recién comenzado un alumno le dieron toda la mano y yo fui donde ella y ella me preguntó profesor Masur ¿cómo debería yo responder estas preguntas? según lo que usted nos enseñó o según la manera en la cual yo pienso normalmente sobre estas cosas ustedes se ríen yo no encuentro nada divertido yo no sabía cómo responder una cosa así y cuando ya se había terminado el test me quedó clarísimo que yo no era el mejor profesor de física del mundo para nada que era solamente un sueño para mí pero lo que esto me demostró es que no es la transferencia de información la clave de la educación es el hacer sentido de esa información lo que importa ahora yo he hablado sobre el lado del insumo la enseñanza ahora brevemente en el concepto del contexto de la noción que es tan importante quiero hablar del lado del producto al resultado y estoy seguro que ustedes reconocen esta foto claramente la evaluación el test cómo evaluamos a nuestros alumnos les damos problemas en las ciencias por lo menos pero yo argumentaría que los problemas que les damos en ingeniería en ciencia en ciencias naturales y ciencias físicas no son realmente problemas auténticos ¿qué es un problema real? este es el punto que quiero hacer quiero decir que las pruebas aplastan la creatividad y promueven la memorización mecánica ¿cuál es el problema real? por ejemplo si tiene un problema real uno en general sabe cuál es el resultado que uno desearía tener uno lo sabe digamos que usted tiene una entrevista en Nueva York y van al aeropuerto aquí en Santiago para tomar el último vuelo a Nueva York porque mañana tiene una entrevista allá llegan al aeropuerto y le dicen que se canceló el vuelo usted tiene un problema ¿no? porque tiene esta entrevista mañana en Nueva York ustedes saben exactamente cuál es el resultado esperado que es poder estar en Nueva York el tema es cómo llega uno ahí entonces es la pasada desconocida hace el resultado conocido lo que constituye su problema lo mismo ocurre para el presidente de una empresa o de fondo de cobertura uno sabe exactamente lo que quiere lograr el fondo de cobertura quiere más plata el tema no es más plata sino que cómo logra conseguir la plata por su fondo de cobertura o el producto de una empresa o sea una empresa una vez un producto y quiere ese producto sea exitoso el resultado conocido un producto exitoso pero el tema es cómo logra que ese producto sea exitoso de hecho todos los problemas reales en la vida calzan con ese patrón un resultado conocido y la solución es desconocida como ponemos a prueba a nuestros alumnos en los cursos de ciencia yo creo que en humanidades lo hacemos mucho mejor pero en ciencias yo creo que estamos muy atrasados bueno les damos un examen y en el examen hay problemas que generalmente salen de los textos les voy a dar un ejemplo un auto va por un camino bla 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 mucha información y al final del problema dice el auto choca con el árbol y hace la pregunta cuál es la velocidad del auto antes de que chocara con el árbol ahora imagínese que usted lee eso cuando usted ve esa última frase lo primero que piensa qué trucos tengo yo para calcular la velocidad ah yo me aprendí memoria de esta ecuación veamos si podemos usarla no no podemos usar eso porque yo no conozco todas las variables pero también está esta otra ecuación que podríamos usar para calcular la velocidad ¿podríamos usarla? sí la podemos usar y ahí coloca los números y saca una respuesta 4.2 metros por segundo entonces esencialmente se le pide que aplique un procedimiento conocido para obtener una respuesta desconocida y se le evalúa sobre la respuesta no sobre el procedimiento ¿entienden la diferencia que hay ahí? un problema real tiene un resultado conocido y la llegada a esa solución es desconocida pero la manera como entrenamos a nuestros alumnos es acuérdate de tal procedimiento aplica este procedimiento y ese es el resultado y la respuesta a la que importa es que es muy distinto ¿cómo esperamos que nuestros alumnos entonces estén preparados para el mundo real? donde no van a tener que resolver ningún problema del libro de texto en que cada problema que ellos resuelven es un problema que no han visto antes como el problema del fútbol de hecho yo les digo mis alumnos miren porque yo todavía tengo alumnos que vienen y me dicen nunca hemos hecho un problema como este antes y yo les digo miren si lo hubieras hecho este problema antes por definición ya dejaría de ser un problema ¿no es cierto? piensen en eso sobre un minuto así que realmente deberíamos focalizarnos en los problemas auténticos arriba y yo creo que es particularmente importante ahora mucho más de lo que fue 20 años atrás ¿por qué? porque todos estamos llevando portando los dispositivos el mío se me quedó ¿no? pero todos podemos resolver estos problemas con los computadores y mi predicción es que tal como los robots han reemplazado los trabajos de las líneas de montaje cualquier trabajo que tenga que ver con memorización mecánica o la aplicación de procedimientos repetitivos va a ser reemplazado por computadores así que deberíamos enseñar a capacitar a nuestros alumnos a los problemas auténticos arriba pero hay un problema ¿por qué? y esto lleva al corazón de la creatividad de la innovación la solución a un problema auténtico es errático uno lo intentó de una manera y no funcionó falló lo intentó echa para atrás y lo prueba de otra manera si tiene suerte funciona pero lo más probable es que no funcione tampoco uno lo intenta de una tercera manera a lo mejor la tercera vez sí funciona las prácticas de las pruebas son incompatibles con este enfoque porque si uno comete un error a uno le quitan puntos de la nota el fracaso no se ve como algo que es una oportunidad de aprendizaje el fracaso se ve tanto por el instructor como por el alumno se ve como algo que le resta puntos por lo tanto nuestros alumnos pasan a ser adversos al riesgo y en cierto sentido las prácticas de evaluaciones o de pruebas desestimulan la innovación la creatividad el tomar riesgo y resolver problemas reales así que de hecho deberíamos hablar de evaluaciones y de abordajes a la enseñanza porque la evaluación tradicional en que se enfoca en el resultado y no en el proceso que ya les dije que no es lo que queremos porque los computadores pueden hacer eso desincentiva el correr riesgos y también se enfoca en el individuo piensen en ello nosotros entregamos a nuestros alumnos a la sociedad donde no van a trabajar solos ¿cuántos de ustedes pueden generalmente decir que ustedes trabajan sin interactuar con nadie? por favor levanten la mano si trabajan sin interactuar con nadie nadie y de hecho traten de pensar en alguien que se haya hecho famoso que haya logrado mucho y que esté totalmente solo yo creo que no existe nadie así ¿y quiénes somos nosotros para decir que a nosotros nos gustaría ser un genio así aislado? bueno la sociedad trabaja en equipos ¿y por qué focalizamos nuestra educación completamente a los individuos tanto en el enfoque a la enseñanza como en el enfoque para la evaluación? yo creo que la evaluación no no considera el ambiente laboral posteriormente y no prepara a nuestros alumnos para los trabajos que van a hacer posteriormente bueno volvemos a 1990 cuando descubrí que mis alumnos no estaban aprendiendo bien yo me choqué y se produjo una disonancia cognitiva en mí y yo dije ¿qué voy a hacer ahora? y me di cuenta entonces es que la educación no es una cosa de un solo paso por lo menos es una actividad de dos pasos el primer paso es transferir la información todos estamos de acuerdo que si no hay transferencia de información no hay educación pero con eso no basta los alumnos tienen que asimilar esta información hacer algo con la información y en el enfoque tradicional de la docencia todo el énfasis en el aula está puesto en el primer paso y el segundo paso se le deja a los alumnos por sí solos fuera del aula y si uno se pregunta ¿cuál de estos dos pasos que yo tengo aquí atrás mío es el más difícil? yo creo que todos estaríamos de acuerdo que lo más difícil es el paso dos y no el uno el entregarle la información el paso uno es lo más fácil tenemos que enfocarnos entonces en el segundo paso en vez de dejarle toda esa responsabilidad a los alumnos por sí solos entonces yo entonces pensé lo que deberíamos hacer en 1991 sería cambiar estos dos darles a los alumnos la responsabilidad de la transferencia de la información la parte fácil en vez de la parte difícil de manera que en el aula nosotros podamos ayudarles con la parte más difícil de la educación ahora no quiero hablar del paso número uno ahora lo vamos a hablar después del recreo que vendrá luego sino que primero quiero responder la siguiente pregunta ¿qué se hace en la clase en el aula si ustedes si los alumnos han tomado la responsabilidad de la transferencia de la información antes de venir al aula? y la respuesta a esa pregunta es nada nuevo nada nuevo enseñen haciendo preguntas enseñen cuestionando ¿quién dijo eso por primera vez? Sócrates y aquí estamos dos mil años después diciendo enseñar a través de cuestionar y no es que yo haya leído respecto a Sócrates y hubiera dicho a Sócrates no hay algo inesperado que sucedió volvamos a este cuarto concepto del inventario esa prueba que yo les describí después de haberles entregado esta prueba a los alumnos no solo estaba choqueado yo sino que ellos también y faltaban dos semanas para el examen final y estaban tan impresionados por los resultados no entendían por qué les había ido tan mal y estaban angustiados pensando que les iba a ir mal en el examen me pidieron una sesión especial para revisar cada una de estas preguntas en la prueba tres horas desde las siete de la tarde hasta las diez de la tarde y yo tenía ahí muchos alumnos como la audiencia que tenemos ahora acá y volvimos a la prueba de la tercera ley de Newton el camión pesado el auto liviano por el otro lado les di la espalda dibujé el camión y el auto por el otro lado después la fuerza de gravedad en el camión y la fuerza de gravedad en el auto y la fuerza normal del camino hacia arriba sobre el camión y sobre el auto y luego la fuerza del auto sobre el camión y la fuerza del camión sobre el auto y les dije de acuerdo a la tercera ley de Newton estas dos fuerzas son iguales entre sí ¿qué más tengo que explicarles al respecto? y me doy vuelta y yo pude ver a través de sus caras que estaban confundidos y yo les dije hay algo que me quieran preguntar y estaban tan confundidos que no podían articular la pregunta y ustedes saben cómo lo es cuando se ve eso yo dije esto es grave a lo mejor están confundidos pensé por el hecho de que las fuerzas son las mismas pero como el camión es más pesado el efecto sobre el camión va a ser menor la segunda ley de Newton F es igual a M por A y entonces pensé traer la ecuación e incorporar la segunda ley de Newton con la tercera borré el pizarrón y comencé de nuevo y los próximos ocho minutos produje la explicación más brillante que uno se podía imaginar todo el pizarrón allá cubierto por dibujos ecuaciones y era precioso y por supuesto yo siempre hacía esto dándoles la espalda a los alumnos y al final de los ocho minutos me doy vuelta y se veían incluso más confundidos todavía y todavía no podían articular una pregunta coherente y yo no entendía cuál era el problema no sabía qué hacer yo no supe qué hacer la verdad pero yo sabía una cosa sabía que 50% de ellos habían tenido la respuesta correcta y en el momento de la desesperación yo les dije ¿por qué no lo hablan entre ustedes? y sucedió algo yo que nunca había visto antes todo la clase se terminó en un caos se olvidaron de mí que yo estaba ahí parado al frente y yo me podría haber ido no sé si habrían dado cuenta había tal caos en la clase y en dos minutos lo dilucidaron y yo pensé ¿cómo puede ser esto? yo el experto he tratado en 10 minutos dos maneras distintas de explicarles sin éxito y ellos lo lograron entender en dos minutos entre ellos mismos imaginen si tienen dos alumnos sentados uno al lado del otro José y María María tiene la respuesta correcta porque ella lo entiende y José no entiende el problema en promedio y yo no voy a decir que esto siempre funcione pero en promedio María tiene mayor probabilidad de convencer a José que al revés pero esto no es el punto importante María tiene mayor probabilidad de convencer a José que el profesor Mazur parado ahí al frente de la clase ¿por qué? porque ella solo recientemente lo aprendió lo aprendió recientemente en cambio el profesor Mazur entonces ella todavía sabe cuáles son las dificultades que tiene José todavía sabe cuáles son las dificultades que tiene alguien que está aprendiendo por primera vez porque ella lo aprendió hace poco en cambio el profesor Mazur lo aprendió hace tanto tiempo atrás que en su mente está tan claro todo que él ni siquiera entiende por qué alguien no pueda no entenderlo es lo que mi colega Steven Binker llama la maldición del conocimiento es una declaración irónica ¿no es cierto? uno tiende a pensar que mientras más experto es uno mejor posición tiene uno para enseñarlo están mejores condiciones de enseñarlo pero el problema es que a uno se le olvida lo que a uno le costó aprenderlo y entonces se hace difícil que uno lo enseñe y cuando yo vi esto yo dije voy a tener que hacer esto en las aulas entonces yo al año siguiente les dije a los alumnos lean el capítulo antes de venir y yo no voy a hablar en la clase y les voy a hacer una pregunta más bien y después de haber planteado la pregunta les doy un minuto para que la piensen se produce silencio no pueden hablar entre sí es como un examen excepto de que no les voy a poner nota ni les voy a dar ningún punto y después les pido que registren su respuesta inicialmente lo hicimos con la mano en el tórax uno, dos, tres o cuatro pero ahora usamos tecleras que comenzaron hace algunos años después de la instrucción y después les digo y van a tener que hacer lo mismo ustedes lo vamos a probar y les digo encuentren a un vecino que tenga una respuesta distinta entonces van a tener que hacer lo mismo si se dan vuelta a la derecha y la persona a la derecha tiene la misma respuesta usted le dice muchas gracias y se da vuelta a la izquierda y si la persona a la izquierda tiene la misma respuesta les da las gracias y golpea al que está por delante y hasta que encuentren a alguien que tiene una respuesta distinta no van a ganar nada al hablar con alguien que tenga la misma respuesta y luego votamos nuevamente y típicamente si esa primera encuesta que hicieron acá tiene entre 30 y 70% de respuestas correctas van a tener un gran salto y van a tener 80, 90 cercano a 100% ¿por qué 30 y 70%? porque si hay menos de 30% sencillamente no hay suficientes alumnos para que se puedan enseñar entre sí si hay más de un 70% van a tener problemas encontrando alguien que tenga una respuesta distinta y van a comenzar a hablar de otra cosa como el partido de fútbol o cualquier otra cosa que se les venga a la mente entonces idealmente tienen que tener entre un 70 y 30% en la primera encuesta después viene la explicación que puede ser proporcionada por mí o por los alumnos y luego el ciclo se repite y se repite y se repite hasta que termina la hora de clases y por supuesto el aprendizaje se produce durante el periodo de discusión y ustedes van a ver a los alumnos que dicen ah ustedes lo verán como instructor ustedes se van a poder dar cuenta de eso y es tan gratificante verlo ustedes ven como que se les enciende la mirada y más aún como instructor ustedes pueden escuchar como lo explican los alumnos yo voy circulando por ahí y escuchando y uh ah es así como se pensaba no tenía ninguna idea y ustedes van a experimentar esto si lo hacen déjenme mostrarles un video de cómo funciona esto en la práctica yo hice una pregunta ¿podemos subir el volumen? ¿podemos subir el volumen? la pregunta es yo leo la pregunta con ellos y no se preocupen de la pregunta el volumen que tenían antes era bueno y luego ellos piensan mantengámoslo a este nivel por favor el volumen ellos piensan no pueden hablar y cuando votan yo lo veo en la pantalla yo no comparto la información con ellos hay desacuerdo claramente acá y hablen con su vecino para ver si pueden convencerlo de la respuesta correcta y cómo se sabe eso bueno están hablando entre ellos inicialmente teníamos como un empate y ahora tenemos la mayoría absoluta para la opción número 2 entonces no es inusual el pasar de una distribución de 50 y 50% a 80 o 90% yo les muestro esta segunda distribución no les muestro la primera distribución ellos después obtienen la retroalimentación y qué está pasando aquí cuatro cosas una es que esto es activo no es pasivo es completamente imposible dormir en mis clases porque cada cierto minuto el vecino le empieza a hablar a uno y en segundo lugar ahora es bidireccional hay información que vuelve desde los alumnos a mí si es que ellos no entienden algo yo lo veo en mi pantalla lo tengo patente y no tengo que esperar hasta que venga el examen o el examen final para darme cuenta que hay algo que no está funcionando lo estoy viendo continuamente y no solamente es retroalimentación a mí sino que es retroalimentación hacia ellos es una retroalimentación formadora formativa ellos pueden ejercer su conocimiento sin ninguna penalización no hay ningún punto por tenerlo correcto o incorrecto y si hay un alumno que sigue incorrecto en el segundo intento 94% y 6% incorrecto y entonces el alumno dice mejor que me preocupe porque el 94% ya lo entiende y yo no estoy dentro del 6% entonces la retroalimentación es mucho más importante que las notas para promover el aprendizaje profundo y en último lugar y esto es muy importante personaliza la instrucción el alumno A puede ayudar al alumno B el alumno C puede ayudar al alumno D a pesar de que el estudiante B y el estudiante D tenían problemas muy distintos y esto puede ayudar y yo no puedo hacer esto como instructor adelante ¿quieren intentarlo? ¿sí? ¿quieren intentarlo? que bueno ya fantástico porque esto es lo que yo quería escuchar lo vamos a intentar y después salimos a recreo espero que todos ustedes hayan leído la publicación de expansión térmica que les entregaron lo leyeron está en la bolsa que recibieron cuando se inscribieron no, no, no estoy haciéndole una broma no se preocupen era una broma no más pero para que esto sea un examen realista debieron haberlo leído antes de venir a mi conferencia pero habría sido difícil de hacer pero lo que esto significa es que les voy a tener que enseñar un poco el tema en el que les quiero probar es la expansión térmica y esto dice que los sólidos duros como la madera o la piedra o el acero que son sólidos duros no no son blandos como los líquidos o los gases se expanden cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían es muy importante en la ingeniería en la medicina tiene muchas aplicaciones y si ustedes han estado en un tren a baja velocidad habrán escuchado el ruido de las ruedas del tren cuando van de una sección del riel a la otra y es porque los rieles no están directamente en contacto hay una pequeña brecha y la razón por la cual existe esta brecha es para que el riel se pueda expandir cuando se calienta porque si no lo hacen pasan cosas muy terribles lo mismo cuando construyen un gran edificio con vigas de acero tienen que permitir espacio para la contracción y cuando hacen una tapadura de una carie no tienen que permitir que la dilatación sea mayor que el orificio que han creado porque si no van a fracturar la pieza dental y si se estacionan como lo hice yo en un estacionamiento esta mañana cuando se salen del auto miren para abajo cada 10 metros más o menos ustedes van a ver una huincha de caucho y es porque no ponen una gran capa de hormigón sino que ponen capas de hormigón y dejan una pequeña brecha porque cuando se calienta se expande el hormigón y se rellena eso con caucho porque el caucho puede contraerse cuando hay cambios de temperatura se expanda y se contraiga la razón por la cual los sólidos se expanden porque al igual que cualquier cosa están hechos de átomos pero los átomos se sujetan entre sí en su sitio en el sólido y los átomos se alejan de sí cuando se calientan esto está frío y esto está caliente frío los átomos y calientes esto es todo lo que hay aquí uno puede preguntar no les voy a poner a prueba pero uno puede pensar por qué es que los átomos se alejan de entre sí y la razón es lo que nosotros llamamos temperatura se asocia al movimiento de los átomos los átomos no es que están inmóviles sino que se mueven si usted fuera un átomo no estaría sentado así sino que estaría tiritando un poquitito y la amplitud de ese movimiento se relaciona con lo que nosotros llamamos temperatura estos son átomos fríos una pequeña amplitud y estos son átomos calientes que tienen una amplitud mayor así que imagínese que usted es un átomo en baja temperatura se movería un poquitito y además en gran temperatura se estaría moviendo mucho porque necesita más espacio empieza a empujar a sus vecinos se alejan necesita más espacio entonces empieza a empujar a todos sus vecinos que se alejan de usted esa es la razón pero no les voy a preguntar otras razones frío y calor bueno no es solamente nueve átomos material real está hecho de miles de millones de miles de millones de átomos y todos ellos se alejan de entre sí frío y caliente preguntas tiene alguien gracias tan agradable tener esta reafirmación que yo soy tan buen chalista yo sabía que yo era brillante así que les agradezco por hacerme sentir así de bien pero saben no les voy a hacer solamente una pregunta muy simple no solamente voy a hacer esto negro y después preguntarle cuando se calientan los óleos se expanden debido a que a los átomos se acercan entre sí b se mantiene distancia c se alejan entre sí no eso no sería interesante porque sería yo entregando la información a usted y usted entregando exactamente la misma información de vuelta a mí yo voy a ver si acaso pueden tomar esta imagen de los átomos alejándose entre sí cuando se calientan todos ellos y aplicar esto a un contexto diferente así que mejor háganme preguntas frío caliente ¿qué le pasa al átomo del medio ven el del medio no se mueve yo les voy a dar una respuesta no les va a gustar mi respuesta pero es cierto la razón por la cual el átomo del medio no se mueve es muy simple yo hice dos dibujos hice este dibujo hice este dibujo y pegué los dos dibujos uno sobre el otro colocando este átomo negro aquí al medio por sobre el átomo gris del medio pero eso fue una opción yo igualmente bien pudiese haber puesto este átomo negro sobre este gris de acá así que este en vez de pegarlo así lo hubiera pegado de la otra manera con este átomo negro encima ¿qué hubiera ocurrido con ese átomo negro? ¿se hubiera movido hacia dónde? señáleme sí hace la parte de abajo y derecha y este de acá en vez de mover hacia la izquierda ¿se hubiera movido hacia dónde? hacia abajo hacia abajo porque se aleja de ese otro y al final solamente el de arriba a la izquierda el que no se hubiera movido y todos los demás sí lo que importa no es la posición absoluta porque el resultado final sigue siendo que todos los átomos se alejan entre sí y recuerden en un sólido real no hay nueve átomos no hay nueve millones de átomos ni nueve mil millones de átomos ni nueve mil millones de millones ni nueve miles de millones de millones no hay 10 elevado a 23 o algo así de átomos entonces la posición de cualquier átomo individual no importa lo que importa es la distancia al vecino que lo rodea y da lo mismo de qué manera yo lo hubiese pegado si hubiesen alejado de sus vecinos muy buena pregunta yo creo que ya están listos para mi pregunta aquí viene la pregunta y acuérdense nada de hablar con su vecino nada de hablar con su vecino hasta que yo les diga ve ya están hablando problemas están en problemas si usted conversa con su vecino antes que yo les diga que lo pueden hacer yo voy a venir con este micrófono y yo se los voy a poner ahí en su cara y usted va a tener que decirle a todas las salas lo que le acaban de decir al vecino listos consideren una placa de metal rectangular con un orificio circular imagínese que calentamos esta placa de manera uniforme está calentada uniformemente toda parte está tan caliente como la otra ¿qué ocurre con el diámetro? ya hay dos personas que votaron ni siquiera he leído la pregunta no yo creo que tenemos un par de genios aquí en la sala bueno ¿qué ocurre con el diámetro del orificio? ¿se aumenta? ¿se mantiene igual? ¿o se disminuye? yo les voy a dar un minuto más para que lo piensen y si acaso está entre estos 28 genios que ya respondieron pregúntense ustedes ¿cómo voy a convencer a la persona del lado mío que yo estoy lo correcto y él o ella está equivocado sin hablar ok estamos listos cerca de 200 personas respondieron ¿alguien quiere más tiempo para pensar? señálenme si quiere más tiempo levante la mano si no importa no nada de hablar allá ¿quién quiere más tiempo para pensar? levante la mano si quiere más tiempo para pensar bueno entonces si no han votado por favor por favor pesquen la teclera y aprieten uno o otro aunque sea un juego pero por lo menos aprieten algo si no tienen idea bueno al azar no tienen que preocuparse si aquí nada depende de la respuesta que den aquí su promoción y su sueldo nada 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 depende de esto no hay riesgo alguno entonces ahora lo que quiero que hagan es que yo quiero que encuentren un vecino que haya respondido algo diferente y trate de convencer a esa persona que usted esté equivocado y que lo oye se equivocó ahora si no están hablando con alguien yo voy a venir a hablar con ustedes así que a conversar un torso yo voy a venir un socio y eso es que ellos van a hablar tarde con alguien y que han thứ hasta el answer y lo que uses y que en la muerte que y la hola, hola ven, siguen hablando allá esos dos allá siguen hablando ya está bien, está bien, está bien miren esto imagínense que en vez de hacerles yo esta pregunta a ustedes yo simplemente hubiera dado la misma charlita que les di antes y en vez de hacerles a ustedes la pregunta yo hubiera dicho ahora apliquemos esto a las placas metálicas rectangulares con un hueco circular si toman una de estas placas y la colocan en el horno y ustedes prenden la temperatura la placa se expande y el diámetro del orificio ¿qué les va a pasar? los van a mantener en suspenso un ratito más se hubieran quedado dormidos si yo les digo eso ¿qué hay más aburrido que las placas rectangulares con huecos circulares? ¿no les parece increíble? ¿no les parece increíble cómo uno puede estimular despertar la curiosidad de la mente humana? pensémoslos todos los que tienen niños pequeños o trabajan con niños pequeños saben que tienen una curiosidad infinita preguntan ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? quieren entender nosotros todos aprendimos para nacer todos nacimos para ser científicos o nacemos como científicos porque somos curiosos queremos entender si cualquier cosa la educación realmente hace muy buen trabajo de desactivar esa curiosidad y cuando ya traemos a nuestros alumnos a la universidad ya dejan de preguntar ¿por qué? dame la respuesta mejor para poder pasar el examen no me enseñen nada que pueda ser útil en mi carrera posteriormente la buena noticia es les acabo de decir lo fácil que es volver activar esa curiosidad despertarla confían en mí si pueden hacer eso con las placas rectangulares metálicas huecos circulares pueden entusiasmar a cualquiera con cualquier cosa antes de darles yo la respuesta quisiera analizar qué es lo que ocurre les hice la pregunta ustedes pensaron de la pregunta y después los hice hacer un compromiso que aprietan el botón uno, dos o tres y yo les hice yo me comprometo con esta respuesta y después de hacer ese compromiso yo les dije que encontrara un vecino que tuviera una respuesta distinta que lo obligase a externalizar su respuesta y algo interesante ocurre yo lo podía ver desde acá todo el mundo comenzó a hablar no solo de la respuesta sino que se alejaron un poco de la respuesta sino que hablaron de la lógica el razonamiento yo lo vi a todos ahí que iban así moviendo gesticulando ya no era solo la respuesta sino que era el raciocinio ustedes estaban pensando como un físico mientras estaban hablando al vecino estaban tratando de encontrar las razones para la respuesta no era ya no se trataba de la respuesta sino que era cómo llegaron a esa respuesta pero lo más importante es que se involucraron emocionalmente con el proceso de aprendizaje si yo les digo ahora ahora tengamos un receso y hablemos de otra cosa después del receso ustedes estarían corriendo pero ya pero denos la respuesta un hueco en una placa nada realmente tan fascinante pero antes de darle la respuesta tienen que decirme cuál creen ustedes que es la respuesta correcta ahora voten por segunda vez indiquen lo que ahora ustedes creen que es la respuesta correcta si no han cambiado de idea entonces respondan lo mismo pero si cambiaron de idea indiquen cuál creen ustedes que es la respuesta correcta todos voten por segunda vez 10 segundos más nos quedan Dios mío tengo muy malas noticias para ustedes yo tengo realmente malas noticias yo pensé yo pensé que yo les había dado una clase muy clara respecto a la expansión térmica y ustedes también lo pensaron porque hubo solo una persona que hizo una pregunta correcta solo ay no Dios mío solo 20% de ustedes tuvieron la respuesta correcta la primera vez lo que es mucho menos que el 30% que yo les dije de cada 5 personas hay solamente una una que dio la respuesta correcta cuando es tan baja la proporción no funciona pero saben que de hecho de hecho ustedes establecen con esto un punto muy importante porque con esto me están diciendo Eric tu conferencia no sirve para nada que de hecho es exactamente el punto que quería dejar en claro y yo les diría bueno tú debiste haber leído antes de venir a mi clase entonces de esa manera me defendería bueno la respuesta correcta es miren eso miren como están todos están prestando atención no hay ninguno que esté mirando el celular todos me están mirando a mí ahora la respuesta correcta es me pueden tocar tambores por favor es la número uno y miren esto miren esto ha aumentado 28% acá miren esto la primera opción fue de 20 a 28% la número uno 20 a 28% y a pesar de que uno de cada cinco tenía la respuesta correcta miren no estoy aquí para hablarles de la expansión térmica yo estoy aquí para hablar de la educación y la innovación no se preocupen de esta pregunta pero noten que las respuestas equivocadas bajaron en general esta otra subió un poco pero la respuesta correcta subió sustancialmente a pesar de que uno de cada cinco tenía la respuesta correcta inicialmente tengo que ir cerrando ahora pero no quiero que estén acostados en la cama hoy día en la mañana a las dos de la mañana y todavía estén agonizando con esta pregunta entonces por un momento necesito aquí algo por un momento tomémonos un minuto para explicarlo imagínense que tienen un jarro de vidrio de mermelada en el refrigerador tienen un jarro de vidrio que tiene una tapa de metal abren lo sacan del refrigerador lo tratan de abrir y que hacen entonces lo ponen la tapa de metal bajo el agua caliente y entonces se expande el anillo y se expande la tapa entonces pero ustedes dirán bueno no me preguntaron sobre una tapa metálica sino que sobre una placa metálica con un hoyo imaginémonos que tenemos una placa metálica sin un orificio ahora tomamos un lápiz y hacemos un círculo en la placa y tenemos una placa con un círculo se imaginan esto ponemos la placa con el círculo en el horno aumentamos la temperatura la placa se expande ¿qué pasa con el diámetro del círculo? se agranda todo se agranda entonces el círculo se agranda también ah usted dice eso es injusto no hay orificio allí si hubiera habido un orificio los átomos se habrían expandido hacia el orificio déjenme mostrarles que está malo con ese raciocinio imagínense que salimos ahí al patio y formamos un gran círculo todos nos tomamos de la mano cada uno de nosotros es un átomo en el borde del orificio se imaginan esto un gran círculo cada punto allí a ver discúlpenme cada punto allí va a ser uno de nosotros ahí estamos nosotros estamos formando este gran círculo como una ronda sujetándonos de las manos y ahora yo les digo uno, dos, tres den un paso hacia adelante y entramos hacia el centro del orificio ¿qué pasó con la distancia entre nosotros? se hizo más pequeña nos apretamos se hace un círculo más pequeño no podemos estamos moviéndonos necesitamos más espacio no menos espacio y la única manera en que podamos tener más espacio es eliminar algunos de nosotros pero la gente no desaparece así o los átomos no desaparecen así o si no a ver qué pasa aquí con mis diapositivas que no están avanzando porque ahí lo tenemos ahí lo pueden ver esto es lo que quería mostrarles ¿por qué no está funcionando ahora? perdí mi control a lo mejor se le acabó la pila lo voy a hacer a mano me voy a quedar aquí no es problema entonces si dan un paso hacia adelante se apretan entre sí y la única manera de hacer que la distancia sea mayor bueno, está bien estoy casi terminando es hacer que el círculo sea más grande no se les va a olvidar esto entonces de vuelta a la instrucción por pares la primera vez que hice esto aumenté al doble la ganancia en aprendizaje 100% más no 10% ni 20% sino que 100% más y desde entonces he podido ir aumentando el aprendizaje haciendo mejores preguntas en el aula y los estudios han mostrado que uno retiene mejor la información uno de ahí ya no se lo olvida es de por vida no lo aprenden solo para pasar el examen entonces qué pasa en una conferencia en una clase en una conferencia los alumnos no prestan atención cuando yo hablaba de expansión térmica es difícil mantener el foco y la concentración porque yo ya había hablado por mucho tiempo un estudio que se hizo en el MIT que fue muy interesante en uno de los laboratorios de medios en el MIT desarrollaron un sensor que mide la actividad electrotérmica y tiene un acelerómetro también y puede distinguir entre el movimiento y entre otras actividades neuronales o nerviosas y demostraron en este artículo y la referencia está ahí abajo que apareció cinco años atrás que uno puede utilizar la señal electrotérmica como una aproximación a la señal del cerebro es como correlacionado al electroencefalograma y uno puede usar este sensor e ir caminando que es mucho mejor que tener electrodos puestos en la cabeza y caminar ahí como un idiota entonces se le pidió a un estudiante de posgrado del MIT que tomara el sensor y lo usara por una semana ver los resultados día uno abajo desde las cuatro de la tarde cuando comenzamos hasta las tres de la tarde al día siguiente después bajaron la información cargaron el sensor día dos día tres día cuatro día cinco seis siete y también le pidieron al mismo alumno que hiciera un registro de las actividades que estaba haciendo esto son las pequeñas letras que ven ahí abajo pero son difíciles de ver desde donde están ustedes yo quiero llamarles la atención a las partes del trazado que dicen clase que dicen clase el trazado se hace plano en comparación a tareas o laboratorio o incluso con tareas que tienen que hacer incluso en comparación al sueño en otras palabras sus alumnos están más dormidos en las clases que lo que están dormidos en sus propias camas no miren la pantalla mírenme a mí porque la pantalla la respuesta está en la pantalla hay una actividad humana que es equivalente a las conferencias no miren la pantalla qué actividad será equivalente a lo que ven ahí en las conferencias la muerte bueno la muerte para mí no es una actividad eso sí y si es una actividad prefiero no participar en esa actividad entonces qué es lo que sería la televisión ahí vamos y esto es algo que hemos sabido por mucho tiempo si la gente mira televisión está pasiva se transforman en un estado meditativo porque van a estar más entusiasmados escuchando a una persona hablar que ver televisión hay muy poca atención que se presta y uno sale de la conferencia creyendo que se la sabe ustedes pensaban que lo sabían cuando yo les di la conferencia sobre expansión térmica pero en realidad todavía no se habían confrontado no habían tenido tiempo de pensar todavía y al final ustedes se van con una falsa sensación de seguridad como alumno y como instructor ustedes también se van con la idea ah no tuve preguntas quiere decir que mi clase fue fantástica y esto es un sentido de seguridad una sensación de seguridad totalmente falso pero esta falsa sensación de seguridad es solo una ilusión la educación no es solo transferir información no es hacer que los estudiantes hagan lo que nosotros hacemos tenemos que activamente hacerlos participar porque si no nunca vamos a crear personas creadoras e innovadoras que son las que necesita la sociedad y lo que les he mostrado espero les haya demostrado que un pequeño cambio solamente al ir de decir a cuestionar uno puede hacer resolución de problemas puede hacer que piensen en el aula y estimular el correr el riesgo porque si respondieron mal esta pregunta con el orificio en la placa no hay consecuencias pero a lo mejor aprendieron algo y si esto es así entonces acaban de hacerme un día fantástico muchas gracias